Es sencillo, se elaboró, sea como diseño, tomar el tamaño en papel afiche con distintas técnicas, después si quieren lo pueden apreciar, verlos con las cámaras. La verdad que se armó un lindo entusiasmo a nivel comunidad educativa, los papás también participaron, los papás, las maestras. Y bueno, como pueden ver, estamos trabajando en comunidad que es algo muy importante para la sociedad que hoy en día tenemos, ¿no es cierto? Eso es muy importante. ¿Se va a elegir un ganador? Mira, tomamos como premisa o como criterio que todos van a ganar, porque, o sea, no hay lindos ni feos, sino que valoramos el esfuerzo que cada uno puso en elaborar esas casitas de Tucumán, el famoso concurso. Así que hay premios para todos. Es importante eso, valorar el esfuerzo personal de cada uno en este día, importante para todos los argentinos.